Ya hemos reunido esta hermosa noche por un momento y como siempre somos guitarristas pues vamos a dar una muestra de requintos que están disponibles a la venta de diferentes estilos y ya saben pues requintos de alta calidad, el que conoce conoce como siempre entonces vamos a hacer una intro del dúo Líbano y vamos a presentar unos requintos que tenemos disponibles así que cuando usted vea y si quiere un requinto pues ahí estará el número de teléfono para que entonces se comuniquen con nosotros Muy bien La cantamos ¿no un poco? Cuando termine mi carrera en este mundo y mi cuerpo deje de vivir Pues estoy seguro que mi alma es levantada a la presencia de Jesús mi Salvador ¡Gracias! 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 Estamos ahí estamos probando los requintos si alguien está interesado por ahí nos puede contactar Y este es el hermoso requinto para que lo vean Este fue el número uno que le vamos a poner así el número uno Ajá Ahora vamos con el número dos Vamos a ver con este La misma intro vamos a hacer para que se oiga Esos mismos Esos mismos Esos mismos Cuando termine mi carrera en este mundo Cuando termine mi carrera en este mundo A la presencia de Jesús mi Salvador ¡Gracias! 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 Así es como suenan estos requintos Muy buenos Buena madera Acá está este requinto Saludos ahí a los 16 que se han conectado Pues si alguien está interesado Hay algún amigo, un hermano Es un requinto pues Ahí también tenemos disponibles De muchas variedades ¿Vamos a ver? Sí, de muchas variedades Diferentes estilos Para que lo vean Este requinto es de maple O simplemente de maple Pero siempre buena calidad Sí Son de buena calidad los requintos Muy bien, sí Profesionales pues Como yo siempre he dicho Mejores que esto No hay señores Mejores no hay Si busca otro más mejor Ya no existe en este planeta Y si alguien está interesado también A tener un requinto personalizado Ahí se pueden en contacto conmigo Con el hermano Abel También se puede mandar Tres los requintos a gusto A mano Abel Con nombre Con nombre Con lo que quiera que se le ponga Sí, incluso también Tenemos esta guitarra también Muy buena Ahí el que está interesado Es de palo de rosa Pero muy buena Muy sonido Muy Muy bueno Lo mismo Vamos ahora A daros la misma intro A daros la misma Cuando termine mi carrera en este mundo Y mi cuerpo deje de vivir Yo estoy seguro que mi alma es levantada A la presencia de Jesús Mi salvador Y mi cuerpo deje de vivir Y mi cuerpo deje de vivir Este es el requinto de diferentes estilos Este es el número ¿Qué? Número 3 Este es el requinto 3 Aunque no tiene número Pero así Pues si Usted dice El número 3 Ya sabemos cuál es el 3 Bueno Que el otro Como vamos a presentar Ahorita es igual Es diferente color Ah, sí Muy bien Acá está en el otro Vamos a sonar este otro también Ya los que conocen Ya los que conocen Conocen Así que al gusto Sí, pues estamos para servirle Cuando guste Guitarras Requintos Si alguien busca Vigüelas También de alta calidad Guitarones Guitarones también O bajo quintos también De alta calidad Y si no quiere De alta calidad Pues también se hacen Los más económicos Pero no va a ser Como uno de los Que son De alta calidad Como estos Pues Un senado Uh-huh Un интересно Ustedes Música Cuando termine mi carrera en este mundo y mi cuerpo deje de vivir, yo estoy seguro que mi alma es levantada a la presencia de Jesús, mi Salvador. Música Así es como suenan los requintos que tenemos aquí disponibles. Música Muy bien, entonces sí, están los requintos acá disponibles. Usted dirá cuál requinto quiere tener en sus manos. ¿Nos puede mandar un mensaje allí en Formas y Cherubo? También el hermano tiene su página también. ¿Cómo la pueden encontrar? Sí, de guitarras y requintos finos profesionales en Facebook y en YouTube como Abel Mora Bartolón. Y como guitarras y requintos finos pues ya sale ahí. Música Y la página suya mano ahí se está transmitiendo. Sí, ahí. Música Vamos a, estás afinando este un poco. Música Música Bueno, tenemos este otro requinto también disponible. Este requinto es más pequeño, que le llamamos estilo panchito. Es más, un poco pequeña la caja. Es decir que más fácil llega a la altura para la afinación 440 y más suave todavía. Porque la escala es de escala más corta. Y ahí está. Vamos a sonar el mismo. Música Música Cuando termine mi cadena en ese mundo y mi cuerpo deje de vivir. Música Yo estoy seguro que mi alma es levantada a la presencia de Jesús, mi Salvador. Música 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 Saludos, saludos. Música Bueno, ahí están entonces los requintos y pues también la guitarra también está disponible. Sí, si hay alguien que está interesado, esta guitarra es muy buena, de buena calidad. Música Madera de rosa de la India. El que está interesado, pues ahí se puede comunicar con nosotros y ahí le estaremos hablando del precio. Música Comuníquese, en muchas ocasiones me han dejado comentarios que por qué no decimos los precios y yo les he informado que es mejor que se comuniquen directamente para entonces dar los precios directamente para... Música Porque a veces hay ofertas y las ofertas a veces no se ponen los precios en la página. Música De buena suerte cuando alguien llama y así sinceramente a veces andamos corto en dinero, a veces se baja un poco y así sucesivamente. Entonces les he informado, comuníquense directamente ahí en la transmisión que se está haciendo, pues ahí estará el número de teléfono también o ahí va a estar escrito en la descripción del video. Música Y también pueden ir a buscar la página de él que aparece como... Música Eso sí que lleva un proceso de 45 días a 50 días o a veces 60 días y no hay atrasos. Música Pero mientras Dios permite estamos para servirle y así es como suenan los requintos, como ya vieron. Aunque discúlpenos que el mismo canto estuvimos cantando porque casi no... Música Ajá, casi no nos unimos siempre y nos unimos una vez en cuando. Y ya, hoy por primera vez nuestro hermano vino acá en la casa y entonces nos unimos para probar los instrumentos un momento y de hecho pues para presentarlos para que todos ustedes, el que le guste, pues tenga su instrumento de alta calidad. Y como les digo, pues mejores requintos en las diferentes fábricas de guitarras donde quiera los puede conseguir. Pero si les gusta llamarnos a nosotros, pues estamos para servirle con la música. Pues así yo le bendiga a cada uno de los que se conectaron, los que vieron este video y los que van a ver después. Pues aquí tenemos requintos disponibles, guitarras también, guitarrones, viguela, bajo quintos también. Si desean tener, pues ahí comuníquenos con nosotros y ahí estaremos contestando sus mensajes o sus comentarios después. Pues... ¿Qué es todo para vosotros? Bueno, buenas noches entonces a todos. Gracias hermano David por... Amén, hermano. ...tocar un rato los instrumentos acá y... A ver cuándo otra vez presentamos otra vez otros. Pues en cualquier momento estamos entonces tal vez así en una transmisión en vivo y... Que Dios les bendiga a todos y cuando guste, pues estamos para servirles. Buenas noches. Dios les bendiga hermanos y amigos. Dios les bendiga hermanos y amigos.